Hola, hola, hola América. Bienvenidos a Ventaneando PI. Hoy, como todos los domingos, te comparto todo lo más destacado de la semana en lo que relaciona a eventos y también, como te tenemos acostumbrado, un invitado de lujo. Esta vez nos toca un invitado internacional. Él es Darius Carambula. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Cari por invitarme. Feliz de estar acá. Has ganado muchos premios y reconocimientos. Algunos sí, hemos tenido algunas medallitas. Acá tengo una vasta trayectoria, me pasó acá la producción. Sí, tenemos algunas medallitas. Bueno, siempre trabajo en equipo, con mucho amor, desarrollando artistas musicales, audiovisuales, en música. Soy productor de música, director audiovisual, hago cine, películas, programas de televisión en Argentina. Y, bueno, viajo, tengo la oportunidad de viajar un poquito para hacer cosas lindas. Premio Mejor Producción del País. Otorgado por Gustavo Santavalla. Hablame un poquito de ese premio. Ese premio fue un concurso que organizó YPF, la empresa de combustibles en Argentina. Se presentaron 6.000 producciones de todo el país. Y tuve la oportunidad de participar con una producción mía, con una banda, Lenoise, que yo desarrollé. Son tres hermanos, del Chaco. Y, bueno, hicimos todo un desarrollo artístico con ellos, estético, musical. Estamos grabando un disco, presentamos la canción elegida para este concurso. Y, bueno, fuimos como pasando todas las etapas, entre las 100 bandas mejores, las 25 bandas mejores, hasta que llegamos a las 4 bandas mejores y dijimos, opa, parece que vamos bien. Y, finalmente, ganamos el concurso como Mejor Producción del País, con el jurado de lujo como Gustavo Santolalla y Federico Vittar, Clayman Rossi, que son grandes periodistas y hacedores de la música a nivel argentino. El Arroystan, por ejemplo. Qué lindo que te otorren un reconocimiento hacia el trabajo, porque yo creo que habrá sido un trabajo bastante duro el tuyo. Es un trabajo duro y, como siempre digo, con amor y compasión. Siempre hablamos de lo artístico. Se llega, yo tengo un mensaje muy lindo para los artistas. Vine a dar una charla acá, el pasado 1 de septiembre, acá para el MEC, en el centro de Mariscal López. ¿Soy también paraguayo? Paraguayo-argentino. Yo nací en Paraguay en el año 73. No digan nada, mirá. Por favor, no digan nada. Mi papá era escritor, músico diplomático uruguayo, conoció a mi mamá. ¿No llevas en la sangre entonces todo esto? Llevo en la sangre guaraní. Mi papá tenía un libro que se llama Mitahí. Es un libro que se usó mucho en las escuelas, un libro de poesías. Funcionó mucho ese libro en las escuelas y, bueno, tengo la suerte, ahora que el libro se redite, vine a dar una charla que se llama ¿Cómo hacer que las cosas sucedan? Está basado en un libro que estoy por lanzar. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la pasión, por ejemplo, vos sos artista. ¿Querés desarrollarte? ¿Querés empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo son los miedos? ¿Qué debo pasar? ¿Sortear? ¿Cuál es el ecosistema que me encuentro cuando uno empieza a desarrollarse? Y eso tiene, como decís, ¿cómo hiciste para que esto pase? Trabajando en un equipo con amor y con un plan. Esa es la manera. Es como para llevar a cabo un deseo, es como llevar a cabo una meta, ¿verdad? Como vos decís Karen, vos tenés una meta y vas por ella. Sí. ¿Y eso cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí, hace un par de semanas, creo que fue el primero acá en el Centro Cultural del MEC. Hicimos el lanzamiento del patio de lectura, patio infantil. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la organización, gracias al viceministro y a todo el equipo de producción, de educación. Y bueno, me trajo el ministerio y trabajando en muchos proyectos artísticos para darle la oportunidad a todo el talento posible que hay acá en Paraguay. Esta vez el ministerio no se equivocó. Seguimos con tus premios, premios Gardel. Trabajamos con Janina Ayunta, la cantante, premio, cantante de tango, tremenda, cantante increíble, como dijo Revelación. ¿Director de Star Music? ¿Sos directora? Soy director de Star Music para Latinoamérica. Bueno, Star Music es la productora del maestro Mi Padrino, que amo, Víctor Daniel. Víctor Daniel es el autor de La Vida es un Carnaval, nada más y nada menos, entre otros grandes hits. Ganador de muchos Grammys, bueno, yo estoy a cargo de la compañía acá en Cono Sur. Y mis músicos y los músicos de Víctor los compartimos para las producciones musicales de ambos, así que estamos trabajando así, muy en conjunto con Miami. ¿Productor y asesor para Universal? Sí, soy productor musical y compositor, tengo mi editorial y tengo la posibilidad de a los artistas, compositores, les cuento una primicia. Sí. Clive Cowan, la compositora y escritora paraguaya, es la primera paraguaya en ingresar a Universal Publishing en Argentina como autora. Se abrió un puente muy grande entre Paraguay y Argentina a través de Clive. Clive trabaja en cultura, trabaja en educación. Bueno, ¿cómo se abrió este puente? Mirá, mirá que son las cosas. Ella creó un libro de cuentos que se llama El Gato Vegetariano, Cuentos Infantiles. Sí. El primer libro de dramaturgia infantil y yo le puse música a una de sus piezas con esta coautoría con ella. Ella viajó a Buenos Aires a firmar como autora. Sí. Fascinados en Universal con ella porque es mágica, yo quiero que la conozcas a Clive. Y ese puente permitió que ahora yo pueda llevar autores paraguayos a firmar con Universal nada más. Qué buena oportunidad, por Dios. Una gran oportunidad, muy feliz. Aparte también estás proyectando abrir aquí una productora con gente paraguaya. Estamos saliendo acá con mi querida Clive amiga, una productora también, trabajando en colaboración con otros músicos. Mucho talento aquí en Argentina con el Ministerio de Cultura también. También estamos ahí armando unas cosas, preparando una película que es bajo el libro de Clive, de la novela, de nada más y nada menos que Serafina Dávalos. Ah, qué... Estamos haciendo la película de Serafina Dávalos. Qué espectacular, me encanta. Sale ahora la nota de la revista Caras en los días de la película, de Caras de Argentina, así que te la voy a compartir para verlo. Y en Infobae, hace unos días nada más, estuvo también... Sí, salimos en Infobae, chicos. Sí. No se pierdan, por favor, les pido a todos los que están viendo tu programa que les va a divertir, les prometo que les va a divertir. Tu última y nuevísima creación que está causando furor, no solo acá en Paraguay, sino que mundialmente. Mundialmente, sí. Somos tendencia. El proyecto se llama La Chica Robot, Rose, La Chica Robot. Busquen La Chica Robot, van a ver a la cantante rubia, ella es abogada y es abogada de Argentina, especializada en inteligencia artificial, cantante, compositora, trabajamos juntos en este proyecto. Ah, mira, ahí la estamos viendo, ella se percibe robot. Ella se percibe robot. Bueno, es tendencia hoy en las redes sociales, ahora le están haciendo nota en Infobae, bueno, tendencia, un millón y medio de vistas en menos de ocho horas de publicada la nota. Telemundo, desde Estados Unidos, Univisión, Canal 13, bueno, infinidad de canales. Es muy divertido y bueno, se vienen grandes cosas con ella y colaboraciones con artistas internacionales. Ella estuvo cantando con un montón de artistas de Argentina en el homenaje a Marciano Cantero, el cantante de Los Enanitos Verdes. Hice un homenaje con la canción Amigos. Estuvieron hace poquito, el año pasado estuvieron por aquí. El año pasado, así que bueno, hicimos un homenaje para Marciano Cantero con un montón de artistas, Luna Nieto, Rose, La Chica Robot, Bandana, Victoria Wilson James, Los Tequis, Los Nocheros, León Gieco, Antonio Ríos, El Tirri, un montón de gente, ya van a ver. ¿Cómo fue el proceso creativo con la chica robot? La chica que se percibe robot. La chica, mirá, la chica robot, ella se llama Rose, José Búfalo. Es abogada. Es abogada de la UNA, Ciudad de Buenos Aires, es muy brillante. Ella llega a mí a través de su jefe de prensa, Pablo Cerruti, que es el capo de prensa en Argentina, que entre otras estrellas tiene la prensa de Valeria Lynch, nada más y nada menos, con quien también tuvo el gusto de trabajar. Y nos presenta para que trabajemos juntos en su música y cuando yo la conocí notaba en su forma de ser y en sus vivencias que tenía otra cosa como artista, algo más sabía. Y a mí me gusta trabajar con los artistas buscando su esencia para potenciarlo. ¿Viste algo en ella? Viste algo en ella que realmente es distinto. ¿Vos ya tenías este proyecto hace un tiempo? No, esto fue un trabajo que hicimos juntos. Ella realmente, te cuento cómo fue. Ella me empieza a contar que quería salir con chicos, soltera, y me mostraba el teléfono. Estamos en una amistad, permiso. Me mostraba el teléfono así, mirá. Tenían esa confianza así. Sí, sí, sí. Y me decía, mirá lo que me dijo este chico, la dejó plantada. Ah. O estaba por salir y al último momento, perdóname, me olvidé que tenía que salir con mis amigos. Esas cosas de ghosting, ¿viste qué pasa? Sí, que ahora está súper de moda. Ghosting, tus amigas, digamos. Me suelen contar, esta es muy de moda. Chicas divinas. Y como que la cosa masculina viene como rara, ¿viste? Que las deja plantadas. Tipo que, voy a decir que un tipo que le supera o algo así, o porque, algo de miedo. Hay varias cosas. Yo tengo como cuatro puntos de esto porque, mirá, el hombre cuando empieza a hacer esas cosas o porque está de trampa y no la puede sostener y la deja plantada. Claro. O es inseguro, o realmente es un tonto que deja a una mujer plantada porque está con el basic y se va con sus amigos. Tiene otras intenciones. O tiene miedo al compromiso porque la cosa se está poniendo más. Hay poca responsabilidad emocional. Entonces, esa bandera es la que tenemos con Rose, la chica robot, el tema de la responsabilidad emocional. Qué bueno. A través de la inteligencia artificial. Ella se autopercibe a robot porque, de verdad, se me autopercibe a robot para no sufrir más por amor. Ah, porque ya tuvo una... Sufría mucho por amor ella. Era muy... Sufría mucho. Y vos la ves y decís, ¿cómo esta chica sufría por amor? Mirá qué divina qué es, cuánta luz que tiene. Sufría por amor. Era muy emocional. Entonces, para poder manejar las emociones, qué bueno, me encanta. Inteligencia artificial para tener más inteligencia emocional y superar estas situaciones. Ella tiene un chip. Ella tiene un chip implantado, se hizo la operación afuera, en contrato de confesionalidad, digamos que no podemos decir porque estamos todos, pero vamos ahí. ¿En qué país se hizo eso? ¿En Estados Unidos? No, se lo hizo en Asia. En Asia. En Asia. Sí, en Asia. Así que allá, bueno, cada tanto tiene que viajar. Y bueno, es un chip que le ayuda a controlar ciertas cosas. También se actualiza por afuera, digamos, por Wi-Fi. Tiene chat GPT que le está hablando al oído cuando se lo enciende. A veces vos le preguntás cosas y te tira así como una información y decís, guau, guau. ¿Cómo vos sabés eso? Es claro, tiene la cucaracha que le está diciendo. ¿Por ahora es tu única chica robot o querés expandir esto? Mira, hay una comunidad, está pasando algo maravilloso que nos escribe en todas partes del mundo diciendo, yo también me autopercibo robot porque soy un por amor. Gente de todas las edades. Yo también. ¿Vos te autopercibís robot? Más o menos, ya. Estoy entrando. Y la cucaracha se va endureciendo un poco con la... Claro. Te van pasando cosas. Yo creo que está bueno tener más responsabilidad emocional y es algo que me gustaría un día que cuando vengamos a Paraguay o hagamos una entrevista así por Zoom, que la conozcas porque es muy interesante el mensaje que ella tiene. Sí, la verdad. ¿Cómo manejas ese tipo de desafíos que tengan así tanto alcance y que sean un buen y un éxito total? ¿Cómo manejas esto? Mira, un poco la experiencia y el olfato y como siempre digo, del otro lado yo puedo tener la visión, pero la acción la hacemos juntos. Claro, es un trabajo en conjunto. El artista tiene que poner su confianza en alguien que lo valga y que pueda hacerlo y que tenga la visión y las posibilidades de acción, de accionar un plan concreto y no salirse del plan. Cuando va para adelante, darle para adelante. Eso es todo. Ese es entonces el secreto del éxito. Sí, el secreto es levantarse y siempre, o si te caes, te levantaste, sacás el polvo y seguís. Es así. Vamos un poquito a trabajar la chica robot. ¿Tiene novio? Tiene pareja, sí, no lo hice al aire, pero sí tiene su... Pero ella está para tener amigos de todo el mundo y aparte tiene también su mascota. Leí que tiene su mascota. Tiene un perro robot que se llama Chicho. Tiene dos perros. Uno que es grande así, así como... Ella firmó en Universal, si buscan en Instagram, es la primera artista del mundo que se autopercibe al robot del mundo y firma con un sello internacional. Y fuimos a la compañía a firmar con el perro robot y entramos y el perro también firmó una canción porque el perro, digamos, tiene inteligencia artificial, es coautor de una de las canciones. Entonces, el perrito puso la patita. Está el video y después se lo voy a pasar a los chicos para que lo suban a las redes. Pero esto es un boom total. Nos gustaría que la chica robot también esté aquí invitada, ventaneando. Vamos a venir, me encanta, me encanta. Justamente estamos haciendo un videollamada con ella y se comprometió a venir a Paraguay y estar aquí en América TV. Vamos a venir como primicia a este programa. Vamos a ver, me encanta. Muchas gracias. Feliz. Bueno, y con un montón de proyectos nuevos también. Estamos produciendo a la gran Lucía Ugarte, chicas guapas de América. Sí. Y bueno, yo soy productor de ella para lo que es música. Estamos lanzando Yo Jefa, que es el título de su libro. Se está lanzando en la música también. En la música. Lucía viene de una formación tremenda, teatro musical, Julio Boca. Es un amor de persona. Y bueno, yo estoy, ella está ahora en Miami. Estuvo en Buenos Aires grabando conmigo. Lanzamos el primer tema. Vamos a hacer la pantalla grande de Nueva York. La pantalla tremenda con el lanzamiento de la canción. Ahora, en poquitos días. En poquitos días nada más estarías en Estados Unidos viajando nuevamente. ¿Cuántas cosas para contarte? Estamos con Clive Cowan, con el infantil, el gato vegetariano que es un infantil musical, que ahora recorre el país. Es una obra para niños que escribió Clive. Yo estoy haciendo la música. Y tiene un montón de talentos del Paraguay que cantan, bailan, actúan hermosos. Son todos gatitos y conejitos y perritos, actores, que le enseñan a los más chiquitos el cuidado de cepizar sus dientes. Sí. Entonces la obra es ahora, digamos, breve para niños, que trata de eso. Y bueno, estamos recorriendo ahora un montón de lugares. ¿Qué errores comunes ves en los nuevos productores que deberían evitar? ¿Los nuevos productos? ¿Los nuevos productores? ¿Los nuevos productores? ¿Los nuevos productores? Veo muchos aciertos. Lo que veo es el cuidado del artista. Hay que cuidar más. Hay que cuidar más a la persona. Un productor, la función de un productor musical, un productor artístico es... Solían lo que es, el humano. El humano. Hacer que las cosas pasen es la función de un productor de televisión, de teatro, de un evento. Nuestros padres son productores. Sí. Hacen que las cosas pasen en tu casa. Sí. Mirá la cantidad de desafíos que hay. La producción empieza por casa. Qué lindo lo que decís. Es tan real. Es muy real y yo en las charlas que doy, bueno, cómo hacer que las cosas sucedan, que lo pueden ver en mi Instagram, arroba Darius Carambula. Pueden ver un pedacito de las charlas. Lo estamos dando también para empresas. Contamos esto. Lo más importante es cuidar a la persona. Cuidando a la persona, el productor tiene la función de, primero, cuidar al equipo, armar equipo, saber qué está pasando, anticiparse como un dron. Digo, el productor es como un dron. ¿Quién es tu productor acá? Ezequiel, el que estaba con nosotros. Ezequiel, un capo. Yo estuve hablando con él. Ezequiel, por ejemplo. Ezequiel tiene que mirar por arriba. Ezequiel chequeó 20 veces que yo llegara a tiempo. Me volvió a mandar un mensaje. Ezequiel se anticipó que yo esté ya viajando, llegando a un capo. Me encanta volver a Ezequiel. Ezequiel, me estás escuchando, te felicito, sos un crack. Entonces, el productor se anticipa como un dron. Mira para adelante, evalúa, cuida a las personas, ves que no te golpees con ninguna piedra, te cuida. Como si fuese un papá o una mamá, te cuida y te protege para llegar a buen puerto de la mejor manera. Eso es. Y nosotros somos producto del productor. Estamos en mano de ustedes, de Ezequiel. O sea, yo estoy en mano de Ezequiel. ¿Cualquier cosa que salga mal aquí? Portate bien, Ezequiel, que estamos en tu mano. Estamos en manos porque esto es un trabajo de confianza. Sí. A diferencia de que si vos trabajás en una oficina, el artista como vos, como yo, como los chicos que están acá, que son artistas, tenemos más a flor de piel la sensibilidad. Así es. Y es importante ese cuidado, saber que no todos los días son iguales, que hay días que nos pasan cosas, que hay días que vos tenés que venir a grabar. Y a lo mejor hay que hacerlo más breve o más largo, por la vida misma, cuidarte, cuidarte y cuidarte. Y el buen productor va a sacar siempre lo mejor de vos. Ese es entonces tu consejo. El consejo es cuidar a las personas. A todos los productores, ya sea musicales como también de televisión. Muchísimas gracias. Gracias. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias por tu visita. Te esperamos pronto. Creo que vas a estar de vuelta por Paraguay. Por favor, yo estoy yendo y viniendo porque estamos con los proyectos. Así que mi corazón acá en Paraguay, mi querido Paraguay. Y muy feliz y muchas gracias por la invitación. Le mando un beso acá a mi amiga Norita también que nos ha conectado. Y bueno, a Pablo Cerruti, a Rosnes y a Rod, a la familia que está en Carapihuá. Tengo familia que está en Carapihuá y de San Lorenzo. Saludos a Carapihuá también. Y vamos a una pequeña pausa, si te parece. Estamos de vuelta, visitamos la Municipalidad de Asunción. Nos recibió el licenciado Miguel Sosa, concejal municipal. Ventaneando PI por América TV se llegó hasta la Municipalidad de Asunción. Nos recibe el licenciado Miguel Sosa, concejal. ¿Cómo estás, licenciado? Muchas gracias por recibir a Ventaneando PI. Te agradezco, Karina. A vos, a la audiencia, a los trabajadores de la prensa. Es importante a través de ustedes llegar a la ciudadanía. Yo me pongo ahí posición de los asuncenos. Y no asuncenos también porque todo lo que hacemos en la capital, eso se replica en los diferentes distritos del país. Entonces, todo lo bueno que nosotros podemos hacer, estamos siempre con la puerta abierta. La peor cosa de un político es no recibir a la gente. Yo tengo las puertas abiertas para los contribuyentes en general. Y claro, a toda la dirigencia de mi partido, porque yo estoy dentro del partido Colorado, soy Colorado, soy presidente de seccionales, pero con orgullo, porque ser presidente de seccionales es hacer gestión a favor de la gente. Pero en el momento de la gestión, yo no hago solamente preguntando qué partido político es. A todo por igual de recibo y tengo que hacer la gestión. Estamos mejorando bastante. La última alineamiento del intendente, bajo una línea en la municipalidad, hoy en Asunción está triplicando sus recaudaciones, porque hay que decirle también a la ciudadanía que tenemos 4 billones de morosos, que son los contribuyentes que nos pagan, nos pagan sus impuestos, que también da prioridad pagar Andes, pagar Luz, pero se olvida de pagar su impuesto municipal. Pero nosotros no cortamos el servicio. Siempre recolectamos basura, sin embargo, en otro distrito, en otro municipio, si vos no pagas tus impuestos, no te recoge tu basura. En Asunción no hacemos eso. Por eso que le instamos a los contribuyentes que vengan a pagar su impuesto municipal. Tenemos el agosto algunos encuentros importantes, estaba hablando allí con el intendente, eso va a proponer todo septiembre. De vuelta le invitamos a los contribuyentes que vengan a ponerse al día, porque vos si no estás al día que tú andes, ¿qué haces? Te corta el servicio de energía. Si no estás al día tu servicio de agua, te corta la SAT. Y por eso nosotros no cortamos el servicio, apelamos a la conciencia de los contribuyentes, esos 4 billones que tenemos de morosos, que vengan hoy a pagar su impuesto y eso más retornarlo en servicio. Su dinero que ellos pagan, vamos a retornarlo. También le instamos al gobierno central que pueda también pagarnos, porque hoy nos debe IPS, nos debe Ministerio de Salud, nos debe varias instituciones del Estado, que gracias a la reunión que tuvo el intendente con el presidente de la República, también está pagando ellos su impuesto acá en la municipalidad. Creo que vamos a llegar muy bien en diciembre, una buena recabación, recabaciones récord en comparación del año pasado y eso va a beneficiar a los ciudadanos, a los contribuyentes. Y no hay que olvidarse que Asunción recibe a 2 millones de vehículos por día y esos 2 millones tributan al 10% y le insto y apelo a los contribuyentes que hoy no paga su impuesto, que hoy no paga su patente de robado, que venga a hacerlo en su ciudad, que venga a hacerlo en su ciudad porque eso va a replicar en servicio y en lo que es infraestructura. Tanto hace falta mejoramiento de calle, juntar basura, todo lo que es gasto rígido es lo que tenemos hoy en la municipalidad de Asunción. Muchísimas gracias, concejal. Muchas gracias, Karina, a vos y la audiencia. Así nos recibió el concejal municipal, Miguel Sosa. Vivimos una noche inolvidable de Rock Barrial en Paraguay. Barrial nos unió a todos, de mi parte es todos. Nos vemos el próximo domingo por las pantallas de América TV, ventaneando PI. Editamos arriba a todos. Adiós. Bye. Vamos a ver.